Llegó el pavo El día de San Iri se estaba acercando Y todo el mundo allá lo estaba observando Pero lo que no saben es que aquí también El tiempo de Navidad se lo van a comer Por eso todos los tigres ahora lo andan mirando Y cuando lo cambian dicen ¡Miro! 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 Llegó el pavo Llegó el pavo Llegó el pavo Llegó el pavo Tú sabes que sirvió Si tú lo dices Si tú lo dices ¡Atención! ¡Mucha atención! Las mujeres que le quitan dinero a los hombres Le dicen chapeadora Y este es el pasito de la chapeadora Moviendo la cabeza y moviendo la manito Y dice ¡Vámonos! Si tú ves una mujer bailando así ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! Tú sabes que sirvió ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero míralo ahí! ¡Míralo ahí! ¡Mira el pavo! Llegó el pavo Llegó el pavo Llegó el pavo Llegó el pavo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, que ¿dónde está? Ay, que no lo veo Ay, que ¿dónde está? Ay, que no lo veo En el colmadón En el callejón Lo vieron bebiendo En el malecón ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Cosotro! ¡One, two, three, four! Llegó el pavo Llegó el pavo Llegó el pavo Llegó el pavo ¡Uh! ¡Viva, paul! ¡Ea! Tú sabes que sirvió Si tú lo dices Están escuchando De la nueva generación del merengue La mejor orquesta del mundo ¡Ea! ¡Renato feble! ¡Vente, mano! ¡Vente, mano! Te lo dije, te lo dije Que yo soy El verdadero monstruo ¡Monstro! Tú sabes que sirvió Si tú lo dices ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero míralo ahí! ¡Míralo ahí! ¡Llegó el pavo! ¡Uh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Gracias por ver el video.